¡Muy bien! ¡Muchas de nada! Hoy nos vamos de paseo a celebrar el cumpleaños de esta chica de aquí Y nada, nos vamos desde Cangas hasta Vigo Porque vamos a ir a cenar a un sitio que le encanta Que es el Brasa y Leña Y nada, por el camino os enseñaré un par de cosas Pero bueno, lo importante es la pedazo carnaza que nos vamos a enchufar ¿Algo que decir? No Vale, pues... Ahora veréis los platos y demás Es espectacular, es también Yo creo que mi sitio favorito para cenar De momento estamos nosotros dos solos Pero todavía tenemos que recoger como a 4 o 5 macacos más ¿Qué? Bueno, llegando tarde A ver qué edad tienes, a ver Eh, ostia, no es Retromisori Y 45 Te he cumplido, tiro la flecha y la cago Te cago, Dios Mira que no Mira cómo le mete, mira cómo le mete mi colega Yessir Te he cumple la flecha y la cago La flecha y la cago Mira que no Te he cumple la flecha y la cago Te he cumple la flecha y la cago El bará se termina Perdido Y así queda Le voy a coger la XS Los tenemos ¿Cuánto cuestan? Si tuviese etiqueta Pues nada, ya hemos hecho todas las gestiones que teníamos Talía ya compró el pantalón que tenía pensado Nos falta comer, que es a lo que venimos Y nada, que tengo un hambre canina ¿Tú? Igual, me he comido una vaca Brasad y leña Brasad y leña ¿Hay hambre o no? Ya no, ya has pegado Que es importante eso Ya Ya que ahora quiero contar Se lo hace, ¿qué es loco tú? Ahora va el fuerte, el fuerte del grupo va ahora No, hace uno ni detrás No, hace uno ni detrás Abre más las manos Abre más las manos ¿Pero qué haces? No, es que ahí ya está Ahí ya está Dale ¿Qué va? La peña está muy fuerte, la peña está muy fuerte O sea, hay gente que va sobrada, colgado Que yo pensaba que estaba fuerte, que yo pensaba que estaba fuerte y oye Voy a preguntar ahora si me dejan grabar dentro Porque como no me dejan grabar, pues os quedáis sin blog Pero nada, yo creo que no va a haber problema Porque siempre que voy a sitios de estos está la peña grabando Como el jamonero corta la carne y tal Así que espero que no haya problema, vaya Vale, ya nos han dicho Estamos en el Brasileña Y nos sale el 2x1 a 35-37 euros más o menos Dos personas Entonces la unidad te sale unos 18 más o menos Y guarnición ilimitada, bebida ilimitada Eso, que vamos a salir de aquí rodando todos Y el postre también, son la bestia Así que nada, ahora os voy enseñando más o menos las carnes que traen Las guarniciones y demás 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 ¿Qué locura? El helado de tres sabores, vainilla, chocolate y fresa, piña asada con canela y coco, y tequecha relleno. Es que la última es la nojosa. Es que tiene una mía brownie. ¿Te digo lo que es? A mí me apunta de brownie, pero no lo es. Yo tarta de pecho, creo. Tarta de quecho. Y esta es la serie de quecho. Yo otra tarta de quecho. Tarta de quecho. Eso que es mermelada. Bueno, y si te lo bebes así, tipo, sin pajita. No, pero no. Métele, cállate ahí. Sí, en primicia. Sí. Ponte, Manuel. Puedo gozar. Puedo gozar. Pone loco, esto, coño, que se vean tiranis y desarray. Está de puta madre. Está muy buena, sí. Ahora, esta es la parte difícil. A poquinar como 16, 17, 18 pavos cada uno. Pero valió la pena, tío. Yo he comido como un burro. La tarta de quecho está espectacular. Y me lo he gozado bien. Me lo he gozado bien. ¿Tú? Está molado, ¿no? Estuvo bien, ¿no? Sí. Me parece bien. Ahora toca la peor parte, ahora. Ahora toca Pockin' Art. ¿Cuánto fue? 35,15. Hostial. A ver, ¿cuánto es? Y efectivamente, 35,15. A ver, ¿cuánto te cobran? ¿Cuánto te cobran? Mira, 17, 17. ¡Apagar, apagar! Y nada, hasta aquí nuestra estancia. Estoy reventado. Tengo un sueño de la hostia de comer. Hay un radiador ahí que no sé ni si me estáis escuchando. Y nada, comimos muy bien, como siempre, en el Brás de Leña. Obviamente no está apagado. O sea, tocó pasar por caja. Y nada, que me apetecía recomendaros un sitio así. Y yo creo que ha quedado un blog guapo. Así que poco más. No te olvides de suscribirte y pasarte por todas mis redes sociales que te están apareciendo por aquí en pantalla. Y que también las tienes en la descripción. Si me acuerdo, si no me acuerdo, no las tienes ahí. Y nada, que muchísimas gracias, chavales. Nos vemos. Adiós.